Hola amigos, el capítulo de hoy aprenderemos a hacer una pistola de agua Los materiales que necesitaremos son Una botella, un bombín de bicicleta, un tubo de PVC, unos cuantos codos y tapas Y una de estas que no me sé su nombre Brocas de distintos tamaños, una sierra, pegamento para tuberías y unas cuantas cosas más Lo primero que haremos son los agujeros, así que... espérenme un poco Listo, ahora sí Buscamos una posición que nos sea cómoda para bombear el aire y marcamos el primer agujero Para el segundo les recomiendo buscar la parte más baja del recipiente, para poder aprovechar al máximo sus municiones Los agujeros los pueden hacer con un cartonero o una cuchilla caliente, lo importante es que les quede ajustado Para que la unión quede lo más hermética posible, lijamos los bordes para eliminar las virutas que quedan Una vez hecho esto, ya podemos comenzar a pegar Bueno, técnicamente solo esta pieza, en realidad nos falta cortar y lijar todas las demás Y ahora sí Para no perder el bombín, se me ocurrió cubrir todo con teflón y luego con pegamento Pero no me funcionó Y termina haciéndolo directamente, lo cual no es muy recomendable A menos que tengan una fábrica de bombines O no tengan bicicleta Lo siguiente es hacer el agujero por donde disparará nuestra pistola Les recomiendo hacerlo antes de pegar todo Porque van a dejar virutas dentro que después van a tapar la salida del agua Y además es mil veces más cómodo Y menos peligroso Y más fácil Y finalmente para darle un poco más de estabilidad a todo Pueden poner unos cuantos elásticos gruesos alrededor de su pistola Bueno, y si ustedes quieren hacer algo un poco más producido También pueden utilizar pinturas y dedicarle unos minutos Y con un poco de esfuerzo lograrán algo como esto Y de nuevo está pasando el ascensor Esto es lo que pasa cuando vives en Valparaíso Ahora sí, recapitulando lo que aprendí Porque si yo también tengo que aprender cosas Es que nunca es suficiente planificación Me faltaron muchas cosas en el proceso Y se anota en el video Pero también está en ustedes Improvisar y lograr sacar adelante sus proyectos Los invito a ver los videos antiguos de Wunker Maker Y sobre todo el primer capítulo de La Trituradora Ya que este es el segundo Aunque en realidad debería haber hecho otra cosa Y sobre todo el capítulo de La Trituradora